Hola, ¿cómo están? Soy Ramón Meneses, médico de urgencia del programa MUE, y les doy la bienvenida a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de los tricíclicos, entre paréntesis, antidepresivos. Estos medicamentos pareciera que fueran de la vieja escuela. La verdad es que ibibramina y mitiptilina son probablemente términos que venimos escuchando hace mucho tiempo, son medicamentos que son muy antiguos y que probablemente a todos nos fueron diciendo durante nuestra formación de que cada vez estaba más en desuso. Esto es porque para los que fueron hechos, que fueron de depresión, hay hoy en día mejores opciones, mucho más seguras y mucho más difundidas que probablemente estos y que ha hecho que caigan en desmedro en comparación a estos otros. Pero la verdad no ha sido tan así y vamos a ver por qué. Como habíamos dicho, para depresión estos medicamentos ya están bastante en desuso, pero para otras patologías como anuresis, neuralgia, trigéminos, migraña, déficit atencional, todavía siguen siendo usadas y probablemente cada vez en una frecuencia mayor. Esto ha hecho de que estas intoxicaciones todavía se sigan presentando y no sean lo suficientemente bajas a la frecuencia como para que podamos despreciarla. Se siguen viendo casos y se siguen viendo intoxicaciones severas por estos casos y es importantísimo conocerlas. Nuevamente, dando vueltas en lo mismo, vamos a ver por qué es importante saber de la intoxicación tricíclico finalmente. Uno es porque es frecuente, como ya lo habíamos dicho, pese a que no con la frecuencia probablemente de hace 40 años atrás, pero sí muy frecuente aún. Relevantes porque en nuestro paciente se van a producir alteraciones que pueden incluso causarle la muerte y tenemos que saber cómo poder identificar este eventual potencial de riesgo. Es identificable y eso lo vamos a ver más adelante cómo identificarlo y a la vez, junto con ser identificable, también vale la pena añadir que es tratable y por lo tanto es importantísimo para nosotros poder saber cómo manejar estos pacientes. Este medicamento, hablando un poco ya del medicamento en sí, es una droga sucia. ¿Por qué droga sucia? Esto es porque va a afectar diversos componentes del cuerpo, va a tener diferentes targets en los cuales va a hacer su efecto y por lo tanto va a hacer manifestaciones finalmente. Por ejemplo, va a afectar neurotransmisores como la serotonina, noripinefrina, los cuales va a afectar la recaptación y por lo tanto va a haber mucho más de esta disponibilidad de estas en el espacio sináptico y va a haber a la vez una afección sobre GABA, sobre el efector GABA y por lo tanto esto va a llevar a que se produzcan ciertas alteraciones. Por ejemplo, síntomas tipo síndrome serotoninérgico y a la vez también convulsiones, por ejemplo, las cuales van a ser obviamente más complejas de tratar considerando que va a haber una afección GABA. De la mano con esto quisiera resaltar también algo que es sumamente importante como en general los pacientes que llegan intoxicados, pese a que nos digan que están intoxicados con, por ejemplo, clonazepam, alprazolam, medicamentos benzodiazepina, que se tienta uno a ocupar el antídoto entre comillas que es el flumacenil obviamente es muy complejo y muy peligroso ocupar esta droga en un paciente que tiene una intoxicación indiferenciada. Esto es porque no sabemos si solamente tomamos esas beso y acepinas o eventualmente hay otras drogas. ¿Otras drogas como cuál? Como justamente esta que va a afectar GABA. Por lo tanto, ya vamos a sumarle al uso de flumacenil la afección GABA de la droga en sí y puede caer nuestro paciente en convulsiones severas que van a requerir probablemente intubación. Por lo tanto, hacer estas pruebas diagnósticas con flumacenil o incluso ocupar flumacenil para ver si es que eventualmente mejora algo no estaría indicado ya que la intoxicación por benzodiazepinas no es peligrosa como para hacer este tipo de intervención y vemos que puede empeorar el cuadro si es que hay intoxicaciones concomitantes con la de benzodiazepina. Volviendo nuevamente a la metistilina o a los tricíclicos en general vemos que también se va a afectar los receptores alfa adrenérgicos lo cual va a llevar a alteraciones de la presión arterial con hipotensión, con falla cardíaca que va a requerir eventualmente tratamiento en las intoxicaciones severas. Vamos a ver que hay afección de los canales de sodio los cuales van a llevar a alteraciones electrocardiográficas que nos van a llevar bastante al diagnóstico lo vamos a ver más adelante también. Y los efectos anticolinérgicos. Obviamente los efectos anticolinérgicos probablemente van a ser los que más nos van a ayudar al diagnóstico clínico de nuestro paciente. ¿Cómo vamos a actuar cuando tengamos un paciente intoxicado con una mitiptidina? Primero vamos a saber que es cierto que muchas veces nos va a llevar al paciente o nos van a contar de que el paciente tomó a mitiptidina, tomó cierta droga lo cual nos va a ayudar bastante al manejo y al tratamiento o a la identificación. Pero no siempre esto va a ser así. Muchas veces el paciente nos va a llegar así. Paciente comprometido con ciencia que solamente tenemos la identificación y nada más y que no sabemos si es que tomó un medicamento, si es que tiene alguna otra cosa. Por lo tanto, en general, volviendo un poco a otros videos que hemos visto de compromiso con ciencia, es importantísimo tener un abordaje amplio. Saber que puede haber hipolisemia, puede haber problemas cerebrales que se tienen que descartar, tipo hemorragia. Puede haber estado convulsivo, pueden haber patologías sistémicas como sepsis, pueden haber arritmias, etc. Pero dentro de esto también es importantísimo considerarlos tóxicos. Muchas veces se nos va la posibilidad de que hayan tóxicos. ¿Cómo podemos hacer esto? Justamente a través de conocer los toxíndromes. Que quizás muchas veces se van a ver solapados o más bien ocultos otras veces. Pero que la identificación de esto nos va a ayudar bastante a direccionar un poco más nuestro manejo y nuestro paciente que puede estar con un compromiso con ciencia. Este, el anterior, era uno de los mensajes importantes. Que hay que tener una visión amplia y considerarlos tóxicos en un paciente que está con un compromiso con ciencia. Y este es otro de los puntos importantes que quisiera que se recordaran. Que no hay que tratar al fármaco, sino que al paciente. Muchas veces nos vamos a ver tentado a buscar en el librito lo que aparece como antídoto y pasarlo. Tal como con el frumacenil en el caso de la península de asepinas. Pero la verdad es que hay que evaluar caso a caso. El paciente es distinto uno de otro. Las interacciones que se producen dentro de su cuerpo distintas a uno de otro. Los medicamentos concomitantes que está tomando crónicamente o que usó para la intoxicación también van a ser distintos unos de otros. Por lo tanto, tenemos que fijarnos bien en el paciente. ¿Y en qué nos vamos a fijar? Lo vamos a ver más adelante. Vamos a hablar ahora entonces del cuadro clínico. Justamente para ayudar un poco a saber cómo vamos a enfrentar a nuestro paciente. Primero hay que saber que en general los cuadros que van a ser más complicados, las intoxicaciones más severas, los cuadros se comienzan a evidenciar entre las 1 a 2 horas hasta las 6 horas. Estos van a ser nuestros tiempos cruciales. Ya que estos son los momentos en que se van a producir la sintomatología, como dije, de los casos más severos. Muchas veces los pacientes van a hacer una sintomatología leve, se les va a pasar solo, etc. Pero justamente en este periodo de tiempo en el que tenemos que poner ojo de nuestro paciente. ¿Qué síntomas vamos a tener? Generalmente los primeros que se van a identificar son justamente los, como habíamos dicho, anticolinérgicos. Y que se van a ver evidenciados como esta mnemotecnia que se ocupa bastante en inglés y que es bastante fácil de recordar, por así decirlo, para poder identificar nuestro toxíndrome anticolinérgico. Los cuales, como ya habíamos dicho, sería importantísimo tratar de identificarlo a los pacientes que están comprometidos de conciencia. Vamos a tener un paciente que va a estar caliente como liebre, seco como hueso, seco como murciélago, rojo como remolacha y loco como un sombrero. ¿A qué se refieren estas cosas? A que van a haber alteraciones visuales o alteraciones pupilares. Van a haber alteraciones de la piel. La piel va a estar caliente, va a estar enrojecida, obviamente, por vasodilatación. Vale la pena decir que el paciente, sobre todo, esto es importantísimo, va a estar seco como hueso, el cual hace una de las grandes diferencias de este síndrome toxíndrome con el toxíndrome adrenérgico, en el cual el paciente va a estar sudoroso. Y el paciente también va a tener compromiso de conciencia, que va a ir desde irritabilidad o desorientación, hasta incluso coma, que le va a dar la característica del loco como sombrero. Entonces, estos cinco puntos van a ser, son los más clásicos del síndrome anticolinérgico y que si uno los busca en el paciente, los puede encontrar y puede dirigir bastante bien la terapéutica que va a seguir con ello. Otra cosa que es importante también es que estos pacientes hacen taquicardia. ¿Y por qué es importante? Porque la taquicardia va a ser el síntoma más precoz que vamos a encontrar, o el signo más precoz que vamos a encontrar de nuestros pacientes. Así que, encontramos taquicardia a ese paciente que tiene el ojo, hay que monitorizarlo, hay que fijarse de que no haya ensantiamiento, ocurre ese, hacer electrocateograma, etcétera, porque en cualquier momento podría eventualmente hacer alguna de las complicaciones arítmicas que vamos a ver más adelante. Por lo tanto, si este paciente, dentro de las primeras seis horas, hace esta taquicardia, es mejor dejarlo observado y no simplemente atribuirlo a que está un poco inquieto o que está con dolor, etcétera, sino que darle una mayor vuelta a que esta taquicardia puede ser una fase previa a que ocurra algo más complejo. ¿Cómo vamos a estudiar a nuestro paciente? Que ya eventualmente vemos que podría ir hacia el punto de una intoxicación tricíclica. Para esto, tenemos nuestro rey. Nuestro rey va a ser el electrocardiograma. En general, el rey para esta intoxicación y para todas nos va a ayudar bastante para ver si es que eventualmente tenemos algunas características que nos ayuden a identificar un fármaco u otro a través de estas alteraciones. Y a la vez, ser un paciente comprometido de conciencia también nos va a ayudar bastante para ver si es que no hay alguna alteración que nos indique una causa. Este medicamento se comporta como antirrítmico. Vamos a ver un poquito por qué se va a comportar como antirrítmico. Y vamos a ver aquí que tenemos esta clasificación, la clasificación de Von Williams, en las cuales vemos los distintos tipos de antirrítmico. Y la clasificación se diferencia por dónde actúa nuestro antirrítmico. Vamos a ver que nuestro medicamento, que hoy hablamos, que es los tricíclicos, actúan en alguno de estos puntos y que van a ser los que finalmente nos van a demostrar la alteración del electrocardiograma. En los potenciales de acción vamos a tener que se va a actuar sobre los canales de sodio y sobre los canales de potasio. Por lo tanto, van a ser alteraciones importantes en esta evidenciada en electrocardiograma que van a tener que ver con estos canales. ¿Qué vamos a encontrar en electrocardiograma? Vamos a encontrar un QT prolongado, un QRS ancho y una R alta en AVR, lo cual nos va a dar un valor predictivo positivo de 81%. O sea, es bastante bueno en saber si es que el paciente está intoxicado con tricíclicos. Ya vamos sumando cosas, vamos sumando una técnica de sinusal, vamos sumando síndrome antipolinérgico, vamos sumando un QRS ancho, un QT prolongado, una R alta en AVR. Por lo tanto, vamos sumando cosas que nos están diciendo que nuestro paciente está intoxicado. Ahora, ¿por qué es importante también tomar un electrocardiograma o fijarse en la frecuencia cardíaca? Ya vimos que la taquicardia es el signo más precoz quizás de intoxicación por tricíclicos, pero a la vez un QRS mayor de 100 milisegundos es predictor de convulsiones, mayor de 160 milisegundos de arritmias ventriculares. Y es cierto que el QRS puede prolongar, pero en general no es más importante que el QRS ahora, lo cual no quiere decir que no tenga ninguna trascendencia, igual se pueden producir arritmias, por lo tanto hay que tener ojo también con el QRS. Pero en general, el QRS va a ser quien va a mandar nuestra terapéutica por estas alteraciones y estas posibilidades de compromiso que estamos viendo acá. Otros exámenes como test de drogas nos va a ayudar poco, porque eventualmente podría dar la presencia de droga, dar positivo para tricíclicos, pero hay muchas reacciones cruzadas. Y a la vez los niveles pragmáticos no se relacionan con gravedad, a diferencia del QRS. Por lo tanto, si tenemos un paciente que sospechamos por clínica, por electro, por frecuencia cardíaca, por antecedentes, etc., que está intoxicado por el tricíclico, poco y nada nos va a ayudar a tomar el test de droga. Y eso va a ser sumamente importante que se sepa. En general, para los tóxicos, en general, son poco útiles estos test debido a todas estas reacciones cruzadas y justamente al lupismo, aquí no se relacionan con la gravedad. ¿Qué otros exámenes podemos tomar? Gases sanguíneos, que quizás junto con el electrocardiograma son los grandes reyes de los pacientes intoxicados. Obviamente, aquí, más que buscar una alteración específica de los tricíclicos, nos va a ayudar para ver si nuestro paciente eventualmente nos está agotando desde el punto de vista respiratorio. Si es que no hay algún otro tóxico metido, por ejemplo, intoxicaciones por salicidratos, que nos van a dar alteraciones específicas dentro de los pacientes sanguíneos. Perfil hepático, perfil bioquímico, función renal, test de embarazo eventualmente para mujeres, el excluyto pragmático, son otros exámenes que nos van a ayudar para armar un concepto, armar un cuadro general de nuestro paciente y a la vez, porque muchas veces nos va a tocar el paciente comprometido completamente de conciencia y estos exámenes nos van a dar algunas otras causas posibles. Y niveles de paracetamol, sumamente importante, muchas veces nuestro paciente intoxicado nos va a mentir de los medicamentos que tomó o otras veces no va a saber lo que tomó o los familiares no tienen ni idea de los blisters o las cajas. Por lo tanto, tenemos que saber si es que no hay otra intoxicación grave. ¿Y qué otra intoxicación grave puede haber? Obviamente paracetamol, que no nos puede evidenciar clínicamente hasta muy tardío, por lo tanto, niveles de paracetamol, si tenemos disponible, sería bastante bueno tomar. Ahora, vamos a hablar un poquito, ya conociendo que nuestro paciente tiene esta intoxicación, ya tenemos más o menos claro qué va para allá, vamos a hablar del manejo. Y el manejo, más que nada, es de soporte. Lavado gástrico, ¿nos serviría eventualmente? La verdad es que no mucho. Obviamente acá en Chile no tenemos o tenemos muy poca disponibilidad de la sonda oro gástrica de 32 French, por lo tanto, hacer un lavado gástrico con sonda naso gástrica es una mala copia, como ya se había dicho en otros videos. La utilidad como vemos acá, los medicamentos que pueden pasar por una sonda oro gástrica son realmente nada. Y, por lo tanto, hacer un tratamiento de este tipo probablemente va a ser mucho más problema, sobre todo si es que lo ocupamos con el que viene de la mano, que es el carbón activado. Y el carbón activado eventualmente podría tener una utilidad, sobre todo en la primera hora de ocupado, y sabiendo que el paciente tomó una cantidad excesiva de medicamentos como amititilina, amititilina que puede ser peligrosa, pero hay que tener ciertas consideraciones que generalmente no se tiene carbón activado, que tiene que haber protección de vida, por lo tanto, si el paciente está consciente, puede tomarse el carbón activado. Si el paciente no está consciente y no está protegiendo vida aérea, nosotros tenemos que encargarnos de proteger vida aérea a través de intubaciones o, derechamente, no ocupar carbón activado. No sacamos nada, componer una sonda naso gástrica, hacer un lavado gástrico, pasar un carbón activado en un paciente que está medio dormido sin proteger vida aérea y terminar finalmente en una neumolitis química que probablemente es muchísimo más grave que la intoxicación por amititilina. Así que no tenemos las condiciones perfectas para carbón activado, mejor usarlo para otras cosas o no usarlo de lechamento o ocuparlo del helado, como en este caso. Las convulsiones se pueden tratar con benzodiazepina, ya hablamos del flomacenil, por favor, no ocupar flomacenil, intubación para evitar ácidos si es que eventualmente no se pasan con la benzodiazepina. Soporte hemodinámico claramente va a ser importante, sobre todo si es que es una intoxicación severa, puede ser necesario generalmente suero para levantar depotensión, pero otras veces puede ser necesario incluso la aplicación de droga paso activa y estaría indicada en este caso. Y ahora hablando específicamente de probablemente lo que todos sabemos que es el antídoto, que es el bicarbonato de sodio. Bicarbonato de sodio, disculpen, no es para todos los pacientes, sino que es para cierto tipo de pacientes con intoxicaciones severas. ¿Cómo vamos a ver que es severa? Porque nuestro electrocardiograma se va a alterar de una manera significativa. Así que nuestro paciente tiene un QRS mayor de 100, la probabilidad de arritmia y de convulsiones, como ya habíamos dicho, es más alta, por lo tanto necesitamos un tratamiento. Si hay un QRS mayor de 100 o directamente hay arritmia, hay que pasar al bicarbonato de sodio 1 a 2.000 equivalentes por kilo. Se pueden repetir las dosis, incluso se puede ocupar hasta una bomba de infusión continua para lograr un pH de 75, 755 para eventualmente lograr revertir estas situaciones de tanto QRS como eventuales arritmia o alteraciones hemodinámicas en general. Ahora, si es que eventualmente hay una arritmia refractaria que no pasa con estos medicamentos, se puede ocupar incluso sodio al 3%, 200 CC, como para que se pueda revertir de alguna forma. Aquí vemos nuevamente nuestro electrocardiograma del paciente intoxicado, vemos abajo ya post-tratamiento que hay bastante menos alteración, QRS más angosto, QRS menos prolongado, etc. Antirrítmicos se pueden ocupar en general tras evitarlos. Buena idea sería ocupar diocaína que eventualmente podría servir. Mala idea sería ocupar otros antirrítmicos que finalmente van a producir mayores alteraciones, incluso que la misma de mitestilina se tendrían a potenciar en los efectos tóxicos, por lo tanto sería más requeterio ocuparlo. También se pueden ocupar emulsiones intravenosas de lípidos que si están disponibles se pueden usar bastante bien, lamentablemente no están disponibles en todas partes y en general con otro tratamiento igual se puede manejar bastante bien al paciente. Entonces, ¿qué hago más que nada con el paciente que no está intoxicado severamente? Ya sabemos qué hacer obviamente si el paciente tiene un QRS ancho, etc. Tenemos que hacer intervenciones, pero ¿qué pasa si el paciente llega más o menos tranquilo, no está con requerimiento de intubación ni está con estatus convulsivo? Vamos a ver que nuestro paciente se va a presentar obviamente como ya habíamos dicho dentro de las primeras seis horas con alguna sintomatología, taquicardia, síntoma antipulinergico, etc. Entonces, si nuestro paciente se presenta antes de las seis horas, ¿tiene el QR de la malterado? Ya sea con el QR de prolongado, con el QRS ancho, con una R alta en AVR o con frecuencia cardíaca alta, ¿tiene convulsiones? ¿Tiene algún grado de compromiso conciencia? Me refiero a compromiso conciencia desde agitación hasta coma, derechamente. Si es que la respuesta de alguna de estas es sí, obviamente nuestro conducta va a ser hospitalizar al paciente, monitorizarlo, soporte y eventualmente el bicarbonato dependiendo de nuestra alteración electrocardiográfica. Si no está con ninguna de estas alteraciones, nuestro paciente solamente hizo alguna alta gicardia eislada y se le pasó y está ahora más tranquilo, no requiere hospitalización y se puede dar de alta sin problema. como conclusiones finales nos podemos decir que los tricíclicos no están tan en desuso como habíamos adelantado. El reconocimiento precoz previene mortalidad, lo cual es sumamente importante. El electrocardiograma es obligatorio en estos pacientes y en todo paciente intoxicado en general. El tratamiento ya vimos que es de soporte. El bicarbonato puede ayudar en ciertos pacientes seleccionados, no en todos. y los pacientes sin signo a las seis horas se pueden dar de alta sin mayores problemas. Como ya habíamos dicho, no trate al fármaco, trate al paciente, no den los los antídotos a tontas y a locas. El paciente tiene ciertas características, el que requiere los antídotos o el que requiere otro tipo de tratamiento. Y eso sería. Muchas gracias por escuchar y nos veremos en un próximo video.